Prilines, estamos en San Ildefonso, la granja de San Ildefonso y el pueblo que tiene alrededor que vamos a visitar unos prilines que han montado aquí un negocio y de paso os lo enseño un poquito como es, vale, vemos que hemos visto hay un centro de estética que funciona y aquí mirad un Donerkevat, a ver si os lo puedo enseñar que también está funcionando ideas de negocio para repoblar España aquí tenemos el Donerkevat, están funcionando ellos, tienen mucha actividad y ya os digo Prilines, estamos en la granja de San Ildefonso mucho trabajo, ¿no? mucho trabajo, solo una persona solo una persona, bueno, y un ayudante ahí, ¿no? ese no es rápido esa no ayuda rápido esa no es la ayudante pues nos ha llevado toda la comida allí, muy bien tú sí, una persona y otra que te quiero decir, que cuánto lleváis aquí trabajando muchos, dos años, si bien o no, funciona el negocio aquí, verano, mucha gente mucha gente, verano en invierno no hay nada en invierno no en invierno poca gente mucho frío aquí poca gente pero estás, pero estás o no sí, o sea, que algo sí sí, claro que nada pues dale, ahora ya es que ya tiene también un negocio ahí de de gominolas se ha montado ya un negocio a ver cuánto nos cuesta Prilines que ahora nos van a cobrar a ti que seas de la India ¿de aquí? sí, no, de Segovia sí pero de la India no él es de la India, ¿no? de donde me digan no, pero yo te veo de Segovia, ¿no? no pero tú no cobras, ¿no? yo soy de la aldea 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 pero cobrar, cobrar él solo, ¿no? eso es ya mucho ¿eh? eso es ya mucho bueno, aquí ves Prilines que están trabajando Prilines me ha cobrado el hombre 21 euros pero era mucho eran dos calamares, cuatro o cinco aguas y una coca cola y mirad lo que nos enseña aquí Melody a ver, lo ponemos este, un salón de belleza de los antiguos dueños del local nuestro de Chuchelandia así que recomendadísimo recomendadísimo ahí me hago las uñas muy bien y los atienden genial este es la churrería del pueblo esto es así desde las 3 de la mañana hombre, yo lo que veo que están aquí los negocios en pie sí, total que es lo que le decía al del kebab y es la churrería claro, que ahora está cerrada en este momento y luego empieza a funcionar claro aquí pone pues esto tiene que tener tiempo también el churro y el chocolate más rico que he comido hasta ahora y lo comimos de Madrid es que el chocolate con churros bien preparado vamos vamos por aquí que viene un coche muy bien Fabi pues ahora vamos a ir a tu negocio Melody esta es la calle aquí trabajas tú es verdad mira mira y bien ahí o no bien y te costó mucho encontrar el trabajo o como como se postula Antonio digo para los PRIXLINERS en este momento están buscando no digas eso que te van a bombardear estás en los 30.000 bueno habrán unos cuantos Antonio habrán unos cuantos Antonio no digo los 30.000 bastante bastante si nos van a localizar muy fácil si me dicen que están buscando PRIXLINERS bueno que postulen el día que busquen ellos como dijiste tú que es lo suyo el otro día pues si me comentaban tengo un amigo que trabaja en el campo y con lo de la absorción esta me lo dijo que en el día estaba buscando un pescadero esto era en Madrid alguien que manejara bien del pescado que lo sepáis PRIXLINERS aplicar directamente por la página ¿tú lo hiciste así o como lo hiciste Antonio? también esto no nosotros llegamos aquí por una vía recomendados recomendados necesitaban personas o sea recomendados cuando que ahí te encuentren bueno yo lo dejo en vuestra armada no digo nada recomendados porque necesitaban personas con documentos al día y ya nosotros tenemos el permiso y todo eso claro necesitan documentos totalmente eso es muy importante totalmente y entonces cuando llegamos permiso de trabajo nos hicieron pruebas vimos si nos gustaba el pueblo nos enamoró y aquí estamos el pueblo se ha enamorado ¿no? aquí un obrador ¿no? este es uno de los panes que vendemos en Adigosas también tienes acuerdo aquí con ellos y vendemos el pan de Balzaín que es el único en todo el pueblo que es un pueblo de al lado pero solo nosotros en el local lo vendemos que es súper artesania en cuero esta es como la calle principal ¿no? si la calle de la reina la calle de la reina ahí al fondo mira qué bonito claro 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 esta es la que hacía la plaza pequeñita pero es la plaza principal y los jardines esos por donde quedan por otro aquí en mano derecha a mano derecha sí vamos sí bueno si vamos a dar negocio vamos a dar negocio de pasada claro pues PRIXLINERS vamos a ir ahora al negocio de Melody y Antonio mirar el mercado que nos lo va a enseñar lo están remodelando ahorita está en obras pero ya pronto pronto lo irán a abrir otra vez a reabrir veo que hay actividad sí sí oye ¿y cuánto puede salir aquí una casa? Antonio un piso un alquiler por lo menos nosotros estamos ahora pagando 320 euros por la habitación no por un piso no me digas una sola habitación tú sabes en Madrid eso no vale ni una ni una habitación o sea ni eso ya están casi por 400 sí es que nosotros inicialmente pagamos 350 por una habitación claro y aquí repítelo para los PRIXLINERS 320 pagamos nosotros por un por todo el piso ¿cuántas habitaciones tiene una sola habitación su baño sala cocina comedor todo pero bien cómodo cómodo en un segundo tenemos vista de ambos lados hacia un lado el pueblo y hacia el otro lado tenemos la sierra muy bonita vista ah mira el negocio llegamos al negocio de Melody y de Antonio mira el paraíso el paraíso mira Fabi mira su negocio muy bien claro lo van a preparar lo van a preparar espera Kisi deja pasar al carrito genial Antonio adelante vamos bien Kisi bienvenidos bienvenidos madre mía que chulí por favor joder Melody yo aquí no puedo pasar mucho aquí tenéis un buen cliente aquí tenéis un buen cliente y ahí ya saben a mí a mí las chuchas me pierden no mueren por eso por ese jumper y ahora bueno Prisliners estamos en el negocio de Melody y Antonio su pareja tenemos vamos a conferencias mañana mañana sábado una semana una semana de haberlo tomado y como habéis hecho para tomar este negocio cosas me gusta la palabra del destino cosas del destino en donde les mostré la peluquería como allí voy yo restauró muebles y yo quería montar una galería algo de eso y le comento a la chica que me hace las oñas le digo no es algo aquí como sería me dice pregúntale a mi papá al dueño de la peluquería y cuando me dice no me lo di es que en donde has alquilado porque nosotros tenemos alquilado un local en donde hago la restauración y nos está ubicado en una calle principal y él me dice a forma de broma me dice no me lo diga y tienes que empezar a hacer la clientela llevar a los clientes allí te traspaso a la tienda de chuches y yo o sea para mí era algo como muy grande o sea no que no fuera capaz pero yo dije o sea que me estás contando entonces bueno o sea te lo dijo él tú buscando el local y es él el que te dice eso me lo dice que es lo bueno que la tienda de chuches ya tiene la clientela 20 años nosotros abrimos por lo menos nosotros vendemos el pan del pueblo vecino que es un pan muy reconocido aquí en la zona somos los únicos aquí en el pueblo que lo vendéis que es un buen pan lleno en la mañana esto está lleno fíjate y a veces lo que a pedir y bueno ¿y qué hiciste? ¿lo pensaste? ¿se lo consultaste a Antonio? sí se lo consulté y me dijo a por ello como dicen aquí Antonio detrás de cada gran mujer hay un gran hombre sí es un gran hombre detrás de cada gran mujer aquí es al revés sí emprendedores venezolanos tenemos que estar no, no, no tenéis que estar sincronizados ¿verdad? sí eso es muy importante él no se lo había comentado a su esposa ni siquiera que ella era la que está aquí ah, o sea el que te la ofreció no se lo había dicho a su esposo el esposo de ella que es la que trabajaba aquí y prácticamente fue entre broma y serio entre broma y serio sí y cuando le digo Luis dame el número de tu esposo si nos interesa y él se asustó y ahora como le digo a ver como se lo digo a mi mujer ¿no? que le he traspasado pues que se lo he propuesto entonces Ana le dice ¿qué me estás contando? que no o sea es mi tienda porque ya la van a operar y entonces todas estas cosas coincidieron y bueno al final vienen unos clientes ahora nos lo dices te dejamos que atiendas Fabi elige lo que quieras comer elige lo que quieras el negocio tiene mucha actividad acaba de abrir y ver vosotros mismos que está petado podéis ver que está petado hay mucha actividad ahora seguimos contando y vamos a ver si hacemos el vivo estoy grabando trabajando que vean los PRIXLINES que no para ser una familia una familia una familia emprendedora pues tenéis que estar contentos Jopé por lo menos habéis tenido muy buena idea y la habéis sabido con el chat si yo cumplo el mes que viene cumplo un año aquí en el día y eso me ha servido mucho claro te ha dado una estabilidad exactamente y he aprendido mucho en lo que es comercio comercio minorista todo lo que es reponer los pedidos ya más o menos ya sabes tú cómo va esa logística que no debe ser fácil ya vi lo que habéis grabado en Instagram que lo estaba llenando exactamente eso es lo que yo vi sí, sí, sí y tu Instagram si quieres para que lo vean los PRIXLINES si el Melody vamos tu Instagram Melody Melody ah, no arroba ya va bueno ahora lo ponemos ahora lo ponemos que Melody está trabajando estoy ocupadita a ver su muñeca ¿y tú quieres? estás muy grande ¿verdad? ya uno más o menos va conociendo lo que es lo que es yo lo vi y la clientela es una clave es que os acaban de invadir eso es maravilloso imaginaros el que abre el negocio y no le entra a nadie exacto, exacto y qué pasa disculpa que te interrumpa todo, todas las mañanas o sea, no hay un día que podamos decir no abrimos en la mañana porque toda la gente del pueblo viene por el pan en la mañana el famoso pan de pueblo que tenéis ahí detrás que está agotado ya veo que está casi agotado entonces yo antes de abrir ya hay gente acá que llegue el pan ¿y a qué hora abrís? ¿cuál es el horario? 9.30 ¿hasta qué hora? en verano ya miraremos en verano a lo mejor hasta las 2 y media de la tarde si hay gente nos quedamos luego abrimos a las 5 abrís ayer nos fuimos casi a la hora sí, porque yo te noté un poco agobiada por lo de abrir a las 5 un poquito que es normal claro no, no ya he visto la mira más, más, más claro, no, no es que el negocio hay que facturarlo no, no paramos 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 aquí veo que alquilan una floristería que no es lo mismo una floristería que las chuches que tiene pero mirad el teléfono si lo queréis mirad aquí lo tenéis se alquila se alquila 606043380 con el 34 floristería cuidado que si ven Fabi Fabi eso fíjate lo que puede pasar ahí madre mía la ley de Murphy y entonces tú la mejor forma de donde más trabajo ves que hay es en esos pueblos es en Minaros y ahí importa un poco la época no no hay siempre hay trabajo minaros de mi carlos minaros de mi carlos en sitios de fábricas y el que es turístico es Minaros es Minaros si queñiscolo ya no te digo porque te digo que solo tiene vida de claro de verano de pascua a octubre de pascua es abril ahora ahora empieza hasta hasta abril y como te llamas por cierto amigas Teresa y está aquí si esta pequeña se llama aquí la mía es Suri 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 y aquí no he tenido una marchada aquí Prilines os voy a leer un poquito aquí de la granja de San Ildefonso vale es una población que tiene 5.000 habitantes el rato de San Ildefonso es un conjunto monumental situado en la ciudad de San Ildefonso aquí en Segovia se le conoce la granja debido al nombre del palacio que está aquí mira os lo enseño que estoy justo enfrente de ese palacio este es el palacio vale para que lo veáis y esa es la entrada a los jardines de la granja os sigo leyendo un poquito os lo leo mientras veis como entra la gente a ver el palacio dice el real sitio de San Ildefonso fue construido por el rey Felipe V en el siglo XVIII como un lugar de descanso para la familia real española el sitio consta de un impresionante palacio una serie de hermosos jardines fuentes y una capilla estamos ahora en la entrada vale no podemos entrar porque está aquí si el palacio fue diseñado por el arquitecto italiano Filippo Juvarra se caracteriza por su estilo barroco el interior del palacio cuenta con una gran cantidad de obras de arte frescos pinturas de algunos artistas los jardines de este real sitio son uno de los mayores atractivos del lugar los jardines se extienden por más de 146 hectáreas es donde veis ahí que está entrando la gente la más famosa de estas fuentes es la fuente de la fama y en aprilines eso es un poquito el pueblo que es donde hemos visto antes tiene numerosas oportunidades para realizar al aire libre como senderismo ciclismo paseos a caballo paisajes de la sierra de guadarrama en resumen San Ildefonso es un lugar encantador que ofrece una mezcla de historia, cultura y gastronomía destino turístico popular en la región y como hemos visto nuestra querida familia venezolana felices aquí emprendiendo veo un pueblo con un turismo a lo bestia o sea yo veo aquí a todo el mundo vamos funcionando funcionando no sé qué decía el del quebat que eso pero vamos ahora que nos cuenten nuestros amigos de Venezuela qué tal va el negocio porque ya lo habéis visto que está a tope y límites y quise aquí aguantando verdad que sí claro como tiene que ser pero viene está en la tinta y regular pues PRIXLINERS ya nos vamos del pueblo y solo quería enseñaros estas bellas casas que por 300 euros encontráis la casa en la una habitación que os dan en Madrid que os dan la casa entera las he visto muy bonitas mirarlas un poco y juzgar vosotros mismos aquí lo veis yo lo veo bastante interesante esta por ejemplo con reforma y casas bonitas no sé si preguntarle a este señor cuánto puede costar una casa señor usted sabe cuánto podría costar aquí un alquiler de una casa un alquiler de una casa depende claro como todo pero por dónde podría andar y la alquila no está ocupada y como por cuánto si no estuviera ocupada 350 y cuántas habitaciones tiene la casa más o menos dos habitaciones que en Madrid eso no lo encuentras ya lo ves en Madrid alquilan la habitación solo por ese precio ahí está señor que muchas gracias muchas gracias en nombre de todos Prilines poned like poned like compartirlo en redes sociales y decírselo a tres personas y muchas gracias a este amable señor es usted de aquí del pueblo este de al lado ¿cómo se llama el pueblo de al lado? palazuelos pero vivo aquí vive usted aquí pues muchas gracias señor un abrazo yo aquí es el portal y la divina es su pues muchas gracias amigo nos vemos saludos a todos los Prilines gracias gracias gracias